Arrepentida de haberte ido así, pude sentir el calor de tu voz en mi alma y que me extrañas tal vez, cuando estás sola, estaré solo también. Tú no sabrás cómo me siento hoy, no me hablarás con palabras de amor. No sé ni qué, pensando en lo que fue, nuestras vías separadas se envían. Fui fuerte de mí, para decirte a Dios, que si murió tu amor por mí, nunca lo pude. Fue imposible de arreglar, nuestras vías separadas se miran. Oh, es tan típico, el amor nos deja solos. Hiciste esta pared, hiciste esta pared, y hoy es más fuerte que ayer. Tú no sabrás cómo me siento hoy, no me amas con palabras de amor. Y aunque hoy, hoy pueda verme en tus ojos, nuestras vías separadas se miran. Nuestras vías separadas se miran. Fuerasheimer No, no me amas. Gracias.